Señoras y señores, el vídeo que está a punto de empezar no es un vídeo. Es un documental real que muestra una pequeña parte de lo que esta compañía, su compañía, hace en tan solo 24 horas en diferentes puntos del planeta. No hay actores ni decorados, todos son profesionales reales que han querido compartir hoy con ustedes lo que hacemos. Porque somos lo que hacemos. Presentamos 24 horas en Gas Natural Fenosa. Martes 15 de marzo de 2016. Justo hoy hace 50 días. Gas Natural Fenosa, buen día, ¿le te interesa? ¿A qué le puedo ayudar? Sí. Muy bien, Montserrat, en aquests precios moments li envio un tècnic acreditat que estará en el seu domicili a base de 3 hores. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jemi? Pues la noche está tranquila por aquí. De momento siguen vertiendo tambre y peares. ¿Te pedíais un café? Bueno, buen día, ¿qué tal? Bueno, buen día, ¿qué tal? Bueno, buen día. ¿Qué tal? Bueno, buen día, ¿eh? ¿Puedo ir bien? Sí, estoy en camino como previo. Adiós. Enfierre, creo que no hay profile. ¿Vale? ¿Y vos? Gracias por venir. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Cómo vais a resolver que el funcionamiento hidráulico del canal de descarga funcione correctamente? Sí, mira, habíamos pensado hacer una modelización con elementos finitos. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estamos? Pues por aquí hablamos, muy bien. ¿Ya ves cómo están las cosas? Sí. Mucha más luz tenemos, gastamos menos, pues el colegio la verdad es que funciona muy bien. Realmente estamos muy contentos con el tema de los LEDs y demás. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Iván Zuguerra. En nuestra empresa, Gas Natural Fenosa, apostamos firmemente por la seguridad y salud. Como siempre hacemos, si os parece, vamos a empezar esta sesión formativa con un contacto de seguridad. Vamos a analizar ahí, no solo, a ver qué pasó, porque hay una línea de aeroporto. ¿Qué pasó? El disparo, pero que no tenemos ninguna actuación de ninguna opción. No, ahí no se ve nada significativo. Está claro que en nuestras redes no hay ningún tipo de incidencia. No hay ninguna opción. No hay ninguna opción. No hay ninguna opción. ¿Y os parece que llamamos a Niki ya en un momento y les comentamos a ver qué tienen ellos? Hola, Niki, Daniel. Vika. Cuenta. Toma altura, Carlos. Ese es más largo. Vamos, Juan. Vamos a tomar como ejemplo el gas natural. ¿Alguien sabe cómo es el proceso hasta que llega a casa? Primero extraemos el gas y luego lo tenemos que transportar a los hogares. Entonces, vamos a usar dos procedimientos. Uno a través de los metaneros o bien a través de los gasoductos, que son unas tuberías grandes de más de un metro de diámetro que transcurren por el subsuelo. ¡Ale, muy bien! Todo va de acuerdo con los brazos y pocos minutos van a ser feitos. Terminamos la inspección y todo está en guarda. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo va? Ya pasamos para ni un cliente y de lejos de aquí. Esta es su nueva estufa. El funcionamiento es bastante simple. Puede funcionar de manera manual o también desde este control remoto. Usted puede controlar las temperaturas y los horarios. Va a tener una calefacción mucho más confortable, limpia, segura y eficiente. No se olviden de, por favor, firmar el ATS y también recuerden que tengo que ir a verificar el estado de la tubería. Ok, perfecto. Agárselo, esperamos. Estamos en una era donde el cumplir se basa en hechos. A las personas ya no les interesa lo que dices, sino lo que haces por ellas. En Gas Natural Fenosa ponemos los hechos por delante de las palabras. Es una forma de anticiparnos, pero sobre todo de asumir compromisos. Y este comportamiento es el que trasladamos allí donde estamos. Por eso, hoy, Miquel, José Antonio, Fran, Teresa o Iranzu, entre otros, han querido compartir su trabajo de cada día. Si esto que habéis visto hoy es tan solo una parte de lo que somos capaces de hacer en un día, imaginad todo lo que podemos hacer juntos en el futuro. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho. ¡Gracias!